¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Free de Facility Y oigan, oigan, oigan Bueno, antes que nada le mando un saludito de un bechi en su cocoro A Sergio Gamer Y a Geo, gracias por traer la playera del canal ¡Mua! ¡Los amo! ¡Ay, solitos! Les recuerdo ¡Ay, me trono mi muñeca! ¡Ah! ¡Ah! Me estoy desarmando Eh, les recuerdo Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las 9 de la mañana Uno a las 2 de la tarde Y otro a las 5 de la tarde Todo esto, hora, Ciudad de México Vale, vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo, ¿ok? ¡Ok! También, si ustedes quieren tener la oportunidad de entrar a alguna de mis partiditas Tienen dos opciones La primera es que entren a mi perfil de Roblox Que está abajito en la cajita de la descripción O me pueden buscar como ItzuliYT Y darle a los tres puntitos a seguir o follow Como les salga Y estarán pendientes para cuando puedan entrar a alguna de mis partiditas La segunda es que vayan a mis redes sociales Más específicamente a Twitter Que ahí es en donde yo publico los links a servidores privados Y hago... Perdón, aviso cuando voy a servidores públicos Vale, vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo, ¿ok? ¡Ok! Bueno, ahora sí, lo que les iba a decir Dos cosas muy importantes Les recuerdo que nos vamos a poder conocer el día de hoy Viernes 20 Y el día de mañana, sábado 21 En el ROG Sports Fest Que se hace aquí en la Ciudad de México Se hace en un lugar que se llama Frontón Que está al lado de Revolución Del Monumento a la Revolución Literalmente está aladito Yo voy a estar el día de hoy Desde las 2 de la tarde Creo que hasta las 8 de la noche Y el día de mañana Pues más o menos el mismo horario No, de hecho... Sí, más o menos el mismo horario Entonces, pues... Nos vemos por allá Igual... A las personitas que participaron en el... En el sorteo para ganarse pases dobles Vayan a ver la pestaña Comunidad Porque ya les di... Ya no sé a los ganadores Igual les di... Ay... Igual les di Kokoro En el comentario Y les escribí para que... Supieran que habían ganado Espero que lo hayan visto Y espero verlos por allá Sí, 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 sí Y también... ¡Oye, oye, oye, oye! También me pueden seguir en mi canal de Twitch Que está en la cajita de la descripción ¿Vale? Vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok, ok Oigan, ayer tuve un día Pero de locos En serio de locos Les voy a platicar Ya saben que a mí me encanta Echar chisme aquí con ustedes Primero Estuve leyendo sus comentarios De que en el primer video Se me escuchaba la voz como apagada Como muy rasposa Como que se me escuchaba sin ánimos No es cierto, Zulitos Lo que pasaba Es que yo me acababa de despertar Así como hoy Así como ahorita Porque ese día Pues para mí era ¿Quién es la bestia? Mimi, ¿verdad? Eh, porque para mí Era muy Eh, muy tarde Hagan de cuenta Hagan de cuenta Que el miércoles Se me hizo demasiado tarde Era la una y media De la mañana Y yo no había grabado Y era grabar a esa hora Y desvelarme Hasta las seis de la mañana O dormirme a esa hora Despertarme a las siete y media A grabar y todo eso Bueno Decidí dormirme Y despertarme temprano Después Eh, ven que les había comentado En mi video Que yo me había preparado Un cafecito Y me estaba comiendo Un pancito Bueno El peor error De la vida Que pude cometer Fue comerme Ese bendito pan Porque Yo Después de De grabar El primer video Eh De que ya se hubiera subido Y todo Me puse a grabar Los demás Y yo me empecé A sentir tan mal Me dolía Mi estómago Me Me sentía Muy, muy, muy mal Dije Ay no Encima Yo les había platicado Que tenía que ir A la estética Porque Me fui a A que me retocaran Mi cabello A que me hicieran Las uñitas Y todo Entonces Yo iba Pero me sentía Súper, súper mal Después Tenía que Que Pasar a A comprar El regalo De mi sobrina Que el sábado Cumpleaños Después Pasé a comer No Uff Pasé a comer Y después Bueno Más bien Llegué aquí a la casa Súper tarde Llegué a terminar De pintar Llegué A hacer un montón De cosas Y terminé Igual Hasta la Una y media De la mañana ¿Qué pasó? Que no me dio tiempo De grabar Adivinen Quién está grabando Esto Una hora y media Antes de que se publique El video Pues sí Yo Ay no Fue un día De súper locos Hoy Compite Que se re verdad Incluso hasta Hace un montón Un montón De frío Y yo me siento Hasta con la nariz Tapada No sé si se me escuche Que creo que sí Pero que siento Que se me escucha rara Ay no puede ser No puede ser No puede ser Todo iba tan bien Vale aquí Voy a ir abriendo Corre 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 No puede ser Se lo guama Sí ¿Verdad? Sí Ay Dios mío Entonces les digo Ay no puede ser Les digo que Que tuve un día De súper locos Me sentía súper mal Y todo eso Ay no Pero bueno Sobreviví Sobreviví a ese día Logré hacerlo Déjame 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 Ay Dios mío Pero ni modo Ni modo Hay días así Y hay días Que son mejores Pero ayer Nos tocó Así Ni modito Incluso les estuve poniendo Por Por Instagram Un poquito De lo que estaba haciendo De lo que me hacía En la estética Como estaba dudosa De si arreglarme Las uñas o no Oh no Ya me buggeé ¿Qué clase de bugge es ese? Como estaba dudosa De arreglarme Las uñas o no Pues les pregunte Por Instagram Entonces pues Por eso es importante Que vayan a seguirme A mis redes sociales Ay no 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 Vale Vale Vámonos 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 No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ay no 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 Geo depende de Sergio Ay Dios Dios Esto va a estar complicado Muy difícil Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Ya Se los guamaseó Es que yo pensé Que si alcanzábamos A salir No puede ser Todo iba tan bien Todo iba tan bien Bueno Salimos nosotras dos Y se quedaron ellos dos Qué triste es nuestro Cocoro Qué triste Ay Dios mío Eh Vale Zulitos Voy a tener que hacer Un corte aquí Porque me siento muy Muy Mormadita Y ahora Los veo Listo Ahora sí Ahora sí Yo no pude ir a pelear Por mi arbolito Pero es que En serio Volví a ser persona Me sentía ya Muy 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 Mormada Ay Dios mío Eh me puede echar Un mini clavadito ¡Woohoo! Bueno ya Ay Luego también Se me olvidó decirles Estábamos ya Por fin Poniendo el árbol Ya Nada más Lo íbamos a decorar Y todo eso Y que se rompen O sea Mi hermano no le dio bien Las instrucciones Porque es un árbol Porque es un árbol nuevo Y que se rompen Las patas del árbol O sea Háganme el bendito favor Háganme el bendito favor Más bien ayer No, no, no Fue mucho mi día Pero Ni modito Vale Aquí no hay nadie Ja Siento que van a estar En la casa Uy Uy compi Uy compi Uy compi Listo El primero Ven para acá Ven para acá Tiririrora Tiririrori Tiririrori Me cuesta a veces Mucho trabajo Subir a esa A esa Ah Ventana Vale Espero que vengan Espero que vengan Espero que vengan ¿Dónde podrían estar? ¿Arriba todavía? Sí Todavía están arriba ¡Ah! No puede ser ¡Ay! Pude haber pasado Pude haberme pasado No sabía que podía pasarme No sabía que podía pasarme Ay 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 ¿Qué? 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 Ven para acá 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 Vale No le di a él Pero al menos Me atrajo a esta chica ¡Ay Dios! Ok Aquí Y la voy a llevar Arriba Aunque me quieran Hacer la shimishanga Pero la voy a ¿Cómo llegó tan rápido? ¿Cómo llegó Tan rápido? ¡Ay! No me la puedo creer Me la hizo Me la hizo Y bien hecha Me la hizo Y bien, bien, bien hecha ¡Uy! Le volví a dar a ella ¡Toma! Ya me cansé Listo A ver Tú Mimi Ven para acá Tú aquí Y tú Aquí Tú vas a estar En la sala de al lado Voy a cerrar esto Y yo me voy a ir Por acá Listo ¡Amanaz! ¡Amanaz! ¡Tirarirariro! ¡Tirarí! ¡Tirarí! ¡Tirarirariro! ¡Hola! No hay nadie aquí Eh... ¿Hola? No hay nadie acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya empezaron a salvar! ¡Ya empezaron a salvar! Vale Voy, 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 voy ¡Toma! Te encontré, compi Te encontré Ok, lo voy a dejar aquí En este... En esta cápsula de aquí Para que me sirva de carnada Y vengan todos Y así poderlos Guamasear O como dije el otro día Maguasear ¡Hola! ¡Ahí vale, ahí vale, ahí vale, ahí vale Ok, 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 ok Tú, aquí, vale Yo me voy por aquí ¿Hay alguien por aquí hackeando de casualidad? ¿Compis? No Ok, 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 ok Ok ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Solo me falta Mimi No sé dónde está Mimi Creo que fue por... O falta Vale Mmm, no sé Bueno Se... Se salvaron Pero... Ahí voy Ahí voy ¡Hola! ¡Hola! Deben estar por aquí hackeando ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Uy, creí haber visto un sombrerito por ahí Ya salvaron a Geo Ok, aquí hay dos cápsulas Este, dos computadoras ¡Toma! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! No sé a dónde se fue ¡Ay, no, 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 no! Uy, solo tengo esta cápsula Bueno, o sea Hablando de más cercanas Tengo solo esta ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Ya me lo salvaron No, para acá Ven, 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 para acá ¡Ah! ¡Toma! Listo No sé ¡Toma! Vale Listo Ven tú Aquí Y tú, vale Vámonos Vámonos, vámonos Espero que... Que Mimi esté un poco lejos de Geo Y así le pueda bajar un poco la vida ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está... ¿Dónde está Mimi? ¿Dónde estará Mimi? Ok, aquí Y aquí Mimi está salvando a Geo Así que debo de estar al pendiente Te vi 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 ¡Ah! Perfecto, le di Ok A ti te voy a encapsular Aquí En la... En la... En la casa Yo creo que Geo ya no alcanza a llegar por Vale O... Al menos eso es lo que creo Pero por Mimi... No, yo creo que tampoco Porque ya tiene poca vida Ay, 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 se quedó Geo Se quedó Geo solo Geo ¿Dónde estás, Geo? Ay, sí, fue por Vale Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale La cosa es que creo Bueno, no he revisado aquí Pero tal vez haya una computadora Hola No Me voy a regresar al granero Porque como estaban haciéndolas de ahí Ay Se me giró la cámara Como estaban haciéndolas de ahí Siento que lo más probable es que estén ahí Así que Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Hola! Ahí no hay nadie aquí Ay, sí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí, sí, ahí ¡Toma! Una Geo, ¿dónde estás? Geo, ¿dónde estás? Geo, ven para acá Geo, ven para acá No puede ser, no puede ser, no puede ser No me lo puedo creer Bueno, no voy a pelear ahorita contigo ¿Dónde, dónde, dónde quedó? No sé dónde quedó Para acá, ven, 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 para acá Perdí, perdí a Valen Perdí a Valen por estar peleando con Geo Vale Ven para acá Ahí está Bueno, es más, te voy a encapsular aquí No sé por qué no me encapsulé antes Vale, aquí no está Vale congelada ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, 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 ya lo vi Ya te vi, ya te vi Tirarirariro ¿Dónde está? Estaba en el techo, estaba en el techo No sé para dónde se fue, pero sé que estaba en el techo Aquí arriba no sigue, creo Bueno, ya sé, voy a hacer esto Voy a buscarlo en la parte de arriba y si no ya me voy a buscarlo a otro lado Pero sé que va a estar por aquí O sea, sé que va a regresar al granero Una porque tiene dos computadoras Y dos porque ya estaba... Ya está hackeando una Y ya la debe tener como a la mitad, más o menos Entonces... Hola Vale, tres computadoras Aquí no hay Y voy a ver en la parte de arriba ¡Ay, ay, ay! Me atoré Oye, oye, oye Nada más estoy esperando el momento en el que eso baje a hacer... Vale, aquí está la otra Ok, una, dos, tres, cuatro Voy para... Para el granero ¿Por qué no está aquí? Seguramente está en el granero Es lo que les estaba diciendo Es que esa Ya la estaba haciendo Uy Ven, 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 ven Les dije, les dije, les dije Les dije que la estaba haciendo El caso es que no sé dónde se me esconde aquí No sé dónde se esconde ¿Estará acá atrás? No creo, ¿no? No ¿Dónde se esconderá? A menos Que se aviente Y se escabulla por aquí Pero no creo, ¿no? Sería como muy arriesgado Es que sé que está por aquí Lo que no sé es en dónde Estaba en la casa Estaba en la casa Estaba en la casa En la parte de arriba No sé qué es lo que va a hacer ¡Ah! ¿Cuál será su siguiente movimiento? Nada más está aplazando Lo inevitable Está aplazando La hora De su De su fallecimiento Aquí ya no va a estar Ya me terminó La del centro O La de aquí abajo Sí, sí, sí La del centro Perdón La del granero Ven, 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 ven Te veo Te veo Te veo ¿Qué? 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 Ven para acá Ven, 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 ven No, 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 no Qué grosero me pareces Ese es ser muy grosero ¡Sal! ¡Sal de ahí! Encima no Baja mi martillo Ahí está Ahí sí baja mi martillo ¡Uy! Vale, ya sé Lo voy a entretener Hasta que se me cargue Es que vean Qué grosero me parece Toma Ya era imposible que salieras de ahí Te lo digo de una vez Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Vamos, 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 vamos Rápido, 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 rápido Rápido, rápida Tirarirariro Rápido, rápida Tirarirariro Listo, 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 listo Encapsulado ¡Ah! Así es guamaseado Ay, Dios mío Qué felicidad Lo logré Sentí que por un momento Que se me iba a escapar Ay, pero ya no podías Escaparte de mí En fin Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Mua Ah, yes Ay, ya Chau Chau